Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en AnteSistemas y sobre todo quería daros las gracias por estar hoy aquí en este webinar que hemos titulado Da una segunda juventud a tus aplicaciones Oracle Fonds. Aprovechando que estamos en primavera y que es una época en la que todo florece, pues vamos a ver si conseguimos hacer que también florezcan nuestras aplicaciones Oracle Fonds que en muchos casos están suponiendo un lastre para los departamentos de tecnología de las organizaciones. Entonces, antes de comenzar, si no os hace mal, vamos a recordar solamente un par de cositas de carácter técnico sobre este webinar. El webinar va a durar alrededor de una hora, una hora y un poquito si las preguntas se alargan mucho. Vamos a tener bastantes asistentes, así que es posible que haya un turno de preguntas muy interesante. Os recuerdo que, bueno, si alguien no me está oyendo o está experimentando dificultades con su sistema de audio en el equipo, existe la posibilidad de no utilizar el sistema por defecto que es el sistema de voz sobre IP integrado. También podéis usar, por tanto, el teléfono. Para acceder a los datos de conexión, tenéis una pestaña en vuestra aplicación de GoToWebinar que se llama Audio y si seleccionáis la opción Telephone se os mostrarán los datos de conexión que necesitéis usar. Es un número de teléfono al que hay que llamar, introducir un código y ya está, poco más que eso. También me gustaría retomar el asunto que acabo de mencionar antes, el turno de preguntas. Como os decía, va a estar seguramente muy animado porque este es un tema que mueve a muchas preguntas. Hay mucho interés en el asunto de lo relacionado con Oracle Fonds y cómo sacarle todo el jugo a esta tecnología. Las preguntas me las podéis ir mandando a lo largo del webinar sin ningún problema. Podéis utilizar para ello el panel Questions que veréis en vuestra aplicación de GoToWebinar. Yo las iré recopilando y clasificando para que Alberto y Raúl, a quien ahora os presentaré, las contesten al final del webinar durante el turno de preguntas y debate. Así que, a medida que se os vayan ocurriendo las preguntas, no dudéis en lanzarlas que yo las voy recopilando. Antes de comenzar, me gustaría, por si alguno no tenéis del todo claro quiénes somos, somos AT Sistemas, somos un Gold Partner de Oracle, a quien, por otra parte, agradecemos su colaboración en la organización de este webinar. Sin su inestimable ayuda, esto no hubiera sido posible, ya que, gracias a Oracle, muchos de los que hoy os estáis conectando habéis recibido la convocatoria. Como os digo, somos un Gold Partner de Oracle, somos una empresa dedicada a, nos definimos como una consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Llevamos en el mercado ya desde 1994 y actualmente ya somos alrededor de 430 personas, con una facturación el año pasado de 17 millones y medio de euros. Lo cual puede no significar nada como una cifra absoluta, pero sí que os diré que, afortunadamente, incluso en estos tiempos de crisis, estamos experimentando un notable crecimiento, lo cual nos llena de orgullo, por una parte, y nos indica que debe de ser que no hacemos las cosas del todo mal. Contamos con oficinas en Madrid, donde estamos hoy Alberto y yo, en Barcelona, desde donde se conecta Raúl, Raúl Morales, a quien ahora también os presentaré, y también en Cádiz, concretamente en Género de la Frontera, donde tenemos un centro de desarrollo de software y testing. Y como os decía, somos Gold Partner de Oracle y también de multitud de otras empresas fabricantes de software líderes, aunque es probablemente con Oracle con quien tenemos una relación preferencial y con quien mejor nos llevamos y a quien más cariño tenemos, por decirlo de alguna forma. Vamos a pasar, no me quiero alargar mucho, os voy a introducir brevemente a nuestros dos ponentes de hoy. Alberto, que va a ser quien lleve la mayor parte del peso de la presentación, el grueso de la presentación lo va a llevar Alberto, Alberto Sánchez, nuestro especialista en migraciones Oracle Fonds. En el turno de preguntas y debate, para hacerlo más ameno y que se puedan repartir el trabajo, se incorporará también Raúl Morales. Raúl, como podéis ver, lleva más de 10 años trabajando con tecnología Oracle y además está también muy metido en todo lo que se refiere a metodologías ágiles. De hecho, es un máster. Entre Alberto y Raúl, pues como os digo, van a desarrollar el webinar y van luego a encargarse de contestar todas vuestras preguntas en el turno de debate. Por mi parte, poco más. Solamente os recuerdo que podéis encontrar más información de nosotros en estas direcciones que os muestro aquí, nuestra web, nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, la de Twitter es la más activa, pero es un poquito menos de actividad. Y nada más, os doy a todos las gracias de nuevo por estar ahí. Os animo a enviarnos todas las preguntas que podáis sentir que queréis hacernos llegar. Y, desde luego, una vez más reitero mi agradecimiento a Oracle por su colaboración a la hora de organizar este webinar. Voy a pasarle el control a Alberto. Durante unos segundos puede que vuestra pantalla muestre la pantalla de bienvenida y todo eso. Eso es completamente normal. Alberto toma el control a partir de ahora y ya se encarga él de todo el webinar. Alberto, todo tuyo. Buenos días, soy Alberto Sánchez. Y estamos aquí para conocer esta herramienta que nos ha traído aquí y que presenta a tesis de temas, como ya ha dicho Manuel. Y, bueno, vamos a ir directos al grano. Esta herramienta, conocida como PitchCon, es una herramienta basada en repositorio. Bueno, básicamente, su funcionamiento se basa en que carga dentro de su repositorio todos los componentes de una aplicación Oracle Forms, como son los objetos de bases de datos, los formularios, bibliotecas, menús, todos los reports y todos los ficheros que podría haber de texto plano, incluyendo los scripts de generación de la propia base de datos. Todos los cambios que realiza PitchCon los realiza directamente sobre el repositorio, lo cual nos va a permitir constantemente monitorizar todos los cambios que hayamos realizado, volver atrás sobre nuestros propios pasos y de forma automática va a generar una serie de documentación durante todo este proceso de desarrollo. Como vemos en este diagrama, vamos a ver que efectivamente todos los componentes de una aplicación de Oracle Forms se están cargando en el repositorio, que es lo que se podría llamar el motor, lo que se llama la tecnología base de PitchCon, y después del procesamiento volverá una vez más la aplicación, pero con unos cambios, con todos los cambios que hayamos realizado. Veremos que también tiene un alto grado de automatización. Vamos a ver un pequeño vídeo explicativo que explica de una forma bastante gráfica cómo funciona el sistema de repositorio. Vamos a ver cómo PitchCon efectivamente carga toda la aplicación directamente en su repositorio y descompone todos sus componentes en las unidades más mínimas, más atómicas, hasta incluso el nivel de propiedades. Y una vez desgranada de esta forma la aplicación, el repositorio se encarga de reordenarlo y reorganizarlo en un esquema de bases de datos Oracle sin perder en ningún momento el traceado de las relaciones y de las interdependencias entre los objetos. El modelo de datos es, insisto, una base de datos Oracle, o sea que toda la tecnología se basa en entornos Oracle. Este repositorio nos va a permitir luego realizar una serie de análisis con todo el código de la aplicación, podremos ver las relaciones y las interdependencias, y de esta forma podremos localizar rápidamente el código muerto, con lo cual vamos a poder eliminar con seguridad incluso hasta un 20% del código que no está siendo utilizado en la aplicación. Y también tenemos la posibilidad de tracear hasta la lógica redundante dentro de la aplicación, con lo cual también vamos a reducir incluso en un 10% el volumen de nuestra aplicación. Todo esto se traduce evidentemente en una aplicación considerablemente más limpia, más inteligible y que nos va a facilitar posteriormente lo que es todo el mantenimiento de la aplicación. Una de las mejores formas de resumir el esquema, digamos, del funcionamiento de esta herramienta es lo que se llama la turbina de PITS, que es un esquema, insisto, muy bueno para ver cómo funciona esto y vamos a dar un repasillo, les voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno de sus módulos y después los veremos un poco más a fondo. Este módulo que vemos aquí es el de maintenance and development, mantenimiento y desarrollo, que nos va a permitir hacer una serie de cambios automáticos y masivos en la aplicación con un solo clic, como pueden ser modificar propiedades, search and replace de código, etc. Tenemos otro módulo dedicado al diseño visual que nos va a permitir de una forma bastante rápida hacer cambios como son en la resolución o lo que es en general el look and feel de nuestra aplicación, Oracle Forms. El módulo de application analysis, que nos va a facilitar una serie de análisis muy exhaustivos de la aplicación y nos va a permitir además generar una serie de informes que nos van a facilitar mucho el intercambio de información dentro del equipo de desarrollo y para mantener una buena documentación de todo el proceso del desarrollo. El siguiente módulo es la ingeniería de aplicación. Este módulo, como vemos aquí, que está más integrado a la parte del núcleo de SOA, se podría decir que está encaminada a redireccionar nuestra aplicación Oracle Forms y acercarla más en torno a SOA para quizás en un futuro incluso migrarla a otras tecnologías, como podrían ser APEX o ADF. Y precisamente de este tema se encarga esta otra parte del módulo que vemos a la izquierda, la parte de modernización, donde tenemos las funcionalidades que nos van a guiar en todo el proceso de tanto de hacer un upgrade sin salir de Forms para llegar hasta las últimas versiones, que serían 10G y 11G, como para una posible migración a otras tecnologías, ADF, Java o APEX. Otro de los módulos que tenemos es el de multidioma, que nos va a permitir hacer una cosa que normalmente no se puede hacer con Forms, como es cambiar el idioma de la aplicación de forma dinámica. Eso lo veremos luego más en detalle. Y PitchCon también incluye otro módulo de SousControl, con un control de versiones, que nos va a permitir de una forma muy sencilla y muy intuitiva manejar y gestionar todo lo que es toda la aplicación. Luego además hay que saber que todos estos módulos se pueden combinar de distintas formas, es decir, no hay necesidad de adquirir PitchCon al completo, cada uno se puede hacer con los módulos que crea que pueden ser de utilidad. Vamos a ver los módulos de PitchCon un poco más en detalle. Y vamos a empezar por el de mantenimiento y desarrollo, que como hemos dicho, nos va a permitir hacer una serie de cambios masivos dentro de nuestra aplicación Oracle Forms a través del interface de PitchCon. Una de las utilidades más importantes que tiene este módulo es la de Search and Replace, porque no es un Search and Replace básico. Nos va a permitir hacer un amplio abanico de opciones. Vamos a poder hacer búsquedas de muchos tipos. Nos va a permitir utilizar un sistema de pre-cuebri, con lo cual las búsquedas van a ser muy ágiles y bastante rápidas. Nos va a permitir hacer búsquedas múltiples, búsquedas en paralelo, para no tener que ceñirnos a una sola string de búsqueda. Nos permite filtrar de forma jerárquica los objetos que se van a incluir en la búsqueda y nos va a permitir incluso añadir nuevas unidades de programa o añadir líneas de código dentro de los buildings ya existentes. Además, veremos de qué manera nos ofrece PitchCon esta automatización de la que hablo, porque todas las acciones que hagamos con este y con otras funcionalidades de la aplicación nos van a permitir guardar el trabajo que hemos hecho en forma de un template para poder lanzarlo posteriormente con un solo clic. Otra de las funcionalidades también muy importante que nos ofrece este módulo es el de Change Properties. Nos va a permitir cambiar propiedades de forma masiva en nuestra aplicación con un solo clic. Es decir, podemos, por ejemplo, cambiar cierta propiedad de todos los botones de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, cambiar el color de fondo de nuestros ítems de texto y esto nos va a permitir, ya digo, hacer cambios en todos los objetos, en todos los tipos de objetos. Nos va a permitir incluso filtrarlos en función de sus dependencias, etc. Otra de las funcionalidades que nos ofrece PitchCon es la de copiar o referenciar objetos como podrían ser, por ejemplo, triggers o ítems y, de hecho, también nos va a permitir incluso eliminar objetos. Esto es importante porque PitchCon nos ofrece la posibilidad de hacer un análisis de objetos que no están en uso, con lo cual, de esta forma, nos podemos censurar de que no son estrictamente necesarios en la aplicación y vamos a poder eliminarlos de una forma segura. También se va a encargar de evitar la aparición de inconsistencias, ya que a la hora de eliminar objetos se podrían perder las referencias, con lo cual PitchCon se va a encargar de esas propiedades dependientes de estos objetos se pasarían a sus valores por defecto o a nulo para evitar inconsistencias en la aplicación. Otras de las funcionalidades que vamos a ver dentro de este módulo serían la de heredar propiedades que han sido modificadas, la de cambiar los parámetros de referencia. El nombre no es muy descriptivo, en realidad lo que hace esto es permitirnos agrupar grupos de objetos, módulos o incluso del código en todas las librerías para posteriormente hacer cambios sobre ellos de forma selectiva. También nos va a permitir comparar ficheros, tanto de texto como objetos completos de fonts, nos va a permitir ver sus diferencias en cuanto a propiedades, etc. Y también vamos a ver cómo funciona el tema que he comentado de los templates por agrupando los e-projects. De hecho, vamos a ver una demo de cómo funcionaría este módulo de PitchCon. Vamos a ver cómo funciona esta parte de Search and Replace, que nos va a permitir, como digo, buscar cualquier fragmento de código dentro de la aplicación. Es tan sencillo como entrar dentro de esta funcionalidad de Search and Replace e introducir el texto que queremos localizar dentro de la aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar el comando ShowAlert, que, como sabemos, es el que nos va a permitir mostrar alertas en caso de error o cualquier eventualidad en el manejo de la aplicación. Y el Search and Replace nos va a mostrar todas aquellas ocurrencias en el código de la aplicación. Es decir, en este caso son todo triggers, pero si lo que buscamos se encontrara en paquetes de bases de datos, procedimientos o funciones, también nos aparecería aquí. Es tan fácil como dar doble clic sobre cada uno de los resultados de la búsqueda y podremos ver concretamente en qué línea de código se encuentra este resultado. Y, bueno, añadir que, como esto es un Search and Replace, evidentemente, a la vez que localizamos el fragmento de código, podemos también perfectamente sustituirlo por otro o añadir más código. Otra funcionalidad que tenemos dentro de este módulo que hemos dicho es la de Chase Properties, que nos va a permitir modificar de forma masiva las propiedades dentro de nuestra aplicación de Oracle Forms. Y vamos a ver, pues, cómo... Es tan sencillo como seleccionar el tipo de objeto, filtrar incluso por su nombre, utilizando comodines, o buscar valores concretos dentro de sus propiedades y modificarlos de forma masiva, sustituir, añadir un nuevo valor y pulsar un botón. De esta forma podemos cambiar todos los elementos que queramos dentro de la aplicación. La siguiente funcionalidad, tenemos la de Copy Reference Objects, que, como decía, nos va a permitir, por ejemplo, implementar una cierta funcionalidad de un plumazo en varios formularios, o incluso en todos ellos, como podría ser, por ejemplo, añadir un cierto botón con una cierta funcionalidad a nuestros formularios, que podríamos estar sacándolo de una librería, de un procedimiento, etc. También tenemos la función de comparar, como comentaba, que nos va a permitir comparar a un nivel bastante profundo y de gran detalle todos los pormenores, digamos, de cada uno de los módulos. Por ejemplo, en este caso, tenemos la comparación entre dos módulos y podemos comparar sus propiedades, los objetos que depende, el código que tiene, etc. Con un código de colores, además, nos va a identificar los objetos que son comunes en ambos, los que están en uno, pero no están en otro, los que están en ambos, pero tienen distintas propiedades, los que han sido referenciados desde otro objeto, etc. Y, por último, como comentaba, la gestión de proyectos nos va a permitir automatizar todas las tareas que hayamos almacenado dentro de las templates. Y, aparte, resaltar que PitchCon nos ofrece, de forma predefinida, una amplia gama de templates y proyectos que vienen orientados a la normalización, modernización y adaptación de nuestra aplicación a una posible arquitectura de la SOA en un futuro. Y es tan sencillo como seleccionar el proyecto que queremos lanzar y todas las templates que han sido asignadas se van a lanzar de forma automática y secuencial y seguirán haciendo todas las tareas para las que han sido programadas. El siguiente módulo en el que nos vamos a fijar es el de diseño visual que, como decía, nos va a permitir varias opciones. La principal de ellas es el cambio de lo que es el look and feel de nuestra aplicación. Vamos a poder evitar ese aspecto gris, aburrido y un poco amigable que suelen tener las aplicaciones Forms porque la verdad que es un lenguaje muy potente orientado a datos pero la verdad es que no es precisamente muy bonito. Y nos va a permitir aplicar unas hojas de estilo CSS al estilo de HTML. Con lo cual, ya digo, vamos a poder darle a nuestra aplicación un aspecto bastante más parecido al de una aplicación web diseñada, por ejemplo, con Java o con .NET. De hecho, existe una aplicación open source que nos va a permitir generar estos ficheros CSS de una forma bastante sencilla e intuitiva. Y también, otra de las opciones que tenemos es que nos va a permitir hacer zoom, multiplicar, aumentar el tamaño o cambiar la resolución y evitar que se pisen unos elementos gráficos con otros, etc. Ahora nos pasamos al siguiente módulo que es el de application analysis y que se podría decir que representa la máxima expresión de la potencia del repositorio de PitchCon porque nos va a permitir la opción de hacer unos análisis exhaustivos y de una forma muy accesible en la aplicación y nos va a permitir, como decía, transmitir los conocimientos entre el equipo de desarrollo de una forma muy rápida y bastante sencilla y sobre todo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Como hemos visto, toda la aplicación es cargada en el repositorio de PitchCon y esto incluye objetos, relaciones, propiedades, etc. Y a la hora de hacer ciertos análisis nos vamos a poder ceñir incluso los tipos de objetos que nos interesan o agruparlos de las formas que nos puedan interesar para el fin que sería nuestro desarrollo. Nos va a permitir, ya digo, rastrear referencias, propiedades, código, las estructuras internas, listados de sentencias, etc. También nos va a permitir analizar, como decía, el código muerto que es una cosa muy útil sobre todo porque dado que con el tiempo las aplicaciones a lo largo del desarrollo se van descartando fragmentos de código, se van añadiendo nuevos, una aplicación puede pasar por varios equipos de desarrollo, etc., pues hay veces que el mantenimiento de una aplicación puede llegar a convertirse en un auténtico infierno y de esta manera vamos a tener mucho más accesible toda la información necesaria para este desarrollo. La otra de las opciones que nos ofrece el análisis es el análisis de flujo de datos que básicamente nos va a permitir hacer una serie de análisis de impacto muy detallados a la hora de efectuar cualquier cambio. Nos va a permitir hacer unas simulaciones del tipo what if, es decir, ¿y si cambio, por ejemplo, el tamaño de una columna de una tabla? Pues nos va a permitir rastrear todos los objetos que se van a ver afectados por este cambio, de qué manera y en qué grado vamos a necesitar trabajar sobre ellos. Así, de esta manera, nos vamos a poder tomar la decisión adecuada o la decisión óptima para las necesidades de nuestro proyecto. Vamos a ver que nos va a permitir analizar el impacto de cambios que hagamos en tablas, variables globales, incluso en ítems, dadas sus dependencias o en parámetros globales. Y la tercera funcionalidad que vamos a encontrar dentro de este Application Analysis sería el análisis de dependencias que nos va a permitir ver las dependencias dentro de los objetos. Es tan sencillo como seleccionar un objeto y ver sus dependencias tanto por encima como por debajo. Es decir, podemos ver los elementos de la aplicación que dependen de él y podemos ver los elementos de la aplicación de los que depende. De hecho, vamos a ver una demo en la que va a quedar bastante más claro todo este asunto del análisis de aplicación. Vamos a ver cómo funciona el tema del Data Flow Analysis que, como decía, la principal utilidad que tiene es la de hacer unos análisis de impacto bastante interesantes. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar una tabla de la base de datos y vamos a coger uno de sus campos y lo vamos a ampliar. En este caso, por ejemplo, vamos a coger esta tabla y en el campo Castomber ID vamos a, que en la tabla de datos tenemos un number de 7, lo vamos a extender, lo vamos a poner a 10 o a 12. y de esta forma vamos a calcular todo el impacto que va a tener sobre toda la aplicación. Veremos cómo además podemos hacer un análisis de impacto de varias columnas. Podemos añadir varias columnas a este análisis para hacer más extensivo todo el análisis de impacto. En este caso, vamos a ver solamente este campo. Pulsamos el botón y vamos a ver cómo nos ha encontrado todos los puntos de la aplicación en donde se hace referencia a este campo que queremos modificar. Pulsamos el botón de sincronización y solo tenemos que coger, esta es la lista de las columnas que hemos seleccionado, vamos a ponerle un nuevo tamaño en este caso de 12, ejecutamos el análisis y vamos a ver cómo nos muestra todos los sitios donde se pueden ver afectados por este cambio. nos va a mostrar incluso el grado en el que va en el que necesita ser cambiado esta aplicación este elemento. A derecha también vemos cómo podemos ubicar perfectamente en qué parte de la aplicación podemos encontrar esta ocurrencia y además podemos incluso abrir y editar el código en este caso vemos que tenemos una sentencia select into y que la variable que va a albergar el valor de esta columna es un number de 7 con lo cual se desbordaría. Esto está muy bien sobre todo porque estos errores no son detectables en tiempo de compilación y sin embargo pueden causar muchos problemas y suelen ser algo difíciles de localizar en tiempo de ejecución. La siguiente parte es el análisis de dependencias de aplicación que como decíamos es una cosa prácticamente exclusiva de PitchCon porque solamente con una tecnología de repositorio se podría conseguir un análisis de este tipo. Es tan fácil como decir pues bueno pues vamos a ver qué podría pasar en mi aplicación si decido modificar una vista la vista M. calculamos las dependencias y aquí podemos ver perfectamente y en detalle todas las dependencias de esta vista. Debajo tenemos los objetos de los que ella depende en este caso concretamente pues de una tabla de base de datos y arriba tenemos todos los elementos que dependen de esta vista. En este caso vemos que tenemos un par de paquetes que la utilizan podríamos simplemente abrir el paquete y ver el código que nos el código que se ha visto afectado por esta por esta modificación. Perdón. Bueno pues vamos si quieren a seguir con el siguiente módulo de PitchCon que sería el Application Engineering que como decía está destinada pues a reconducir esas tareas iniciales digamos para reconducir nuestra aplicación Oracle Fonds a un posible entorno SOA. Y la primera funcionalidad que nos ofrece es el Business Logic Assistant. Es un asistente que nos va a guiar de una forma bastante sencilla a mover toda la lógica de negocio que se encuentra actualmente en el código de nuestros formularios o nuestros triggers. lo vamos a poder mover a la base de datos. De esta manera además el PitchCon va a ser capaz de identificar perfectamente las aquellas unidades de programa que no tienen lógica de negocio y que por lo tanto se van a quedar directamente en nuestra aplicación Forms. Y el paso siguiente después de mover la lógica de negocio sería generar un área de objetos que nos permitieran el acceso a datos. Este asistente conocido como el Data Access Layer Assistant nos va a permitir generar objetos de acceso a datos como por ejemplo lo primero pues estos formularios que contienen bloques de datos que están basados en una tabla directamente vamos a permitir sustituirlos por bloques de datos basados en procedimiento con lo cual no van a estar tan ligados y esto va a constituir un primer paso hacia una arquitectura SOA y además nos va a permitir que todos esos paquetes de procedimientos de bases de datos que han sido generados de esta manera vamos a poder convertirlos en web service para poder publicarlos en un bus de servicio y a continuación consumirlos desde cualquier aplicación SOA. Vamos a ver también una demo de estas funcionalidades. Aquí tenemos el Business Logical Assistant que nos va a permitir como decía cambiar la mover la lógica de negocio vemos que además con PitchCon nos va a permitir incluso localizar los elementos de forma gráfica nos permite abrir un canvas y de esta manera podemos seleccionar rápidamente los objetos con los que queremos trabajar en este caso vamos a seleccionar este botón y vamos a ver que básicamente es un bloque donde introducimos datos y se hace un cierto cálculo vemos que el botón tiene un trigger un web button press y en el código vemos que utiliza una variable global utiliza un parámetro y llama también a una función perdón a un procedimiento como vemos se utiliza además otras funciones como podemos ver abajo execute query que no tiene ningún sentido con respecto a la lógica de negocio entonces calculamos las dependencias y aquí podemos observar como el trigger one button press llama a esta función que a su vez llama a otros dos procedimientos y vemos que mover esta lógica de negocio a la base de datos va a ser muy fácil con PitchCon aquí vemos el código de la función a la que llama el trigger y vemos efectivamente como hace una serie de llamadas a otros procedimientos y vamos a ver como con un código de colores PitchCon nos va a decir que deberíamos hacer si queremos migrar esta lógica de negocio abajo vemos también como tenemos las funciones a las que va llamando y efectivamente en referencia nos va a permitir cambiar la referencia de estos de estas unidades de programa para referenciarlas directamente a una a una librería de esta manera también bueno también vamos a eliminar pues como vemos las funcionalidades execute query y que por ejemplo que no tendría sentido mover a la base de datos porque carecen de lógica de negocio y solamente tienen sentido en forms pulsamos el botón transfer objects flow y automáticamente PitchCon va a empezar a transferir todos estos objetos a el contenedor que nosotros decidamos en este caso un paquete de base de datos solo hay que añadir un nombre y pedir que calcule el flujo de datos y de forma totalmente automática PitchCon nos genera este paquete en la base de datos siguiendo los parámetros que hemos establecido es decir cambiar las referencias eliminar las las funcionalidades que no nos interesan y ahora si volvemos para atrás tenemos que nos ha creado este paquete y al abrirlo podemos echar un vistazo al código y vemos como PitchCon se ha tomado la molestia por así decirlo de generarnos unos comentarios con todos los cambios que ha establecido como ha asignado los parámetros de donde proviene todo esto y si vemos ya el cuerpo del paquete veremos pues eso como nos ha nos ha documentado de donde ha salido esto digamos de donde provienen todos los parámetros con que elementos del bloque de datos se corresponden etc. veremos a lo largo de a lo largo de toda la herramienta PitchCon todos los casi todos los cambios son documentados de una forma o de otra bien generando informes o bien a través de comentarios dentro del propio código también lo podremos personalizar y bueno de esta manera pues ya hemos transferido parte de la lógica de negocio a nuestra base de datos entonces si nuestra intención es reconducir nuestra aplicación de Oracle Forms a una arquitectura SOA pues nuestro siguiente paso sería crear como comentaba antes estos objetos de la capa de acceso a datos con el DAL Assistant es también un asistente y vamos a ver como de una forma muy sencilla solo tenemos que seleccionar el paquete este que acabamos de crear lanzamos el asistente y nos va a permitir seleccionar qué funciones y procedimientos dentro de este paquete vamos a querer meter dentro de este objeto es tan sencillo como añadirle la la connection string decidir en qué puerto vamos a querer que cree este este web service y de forma automática vamos a ver cómo PitchCon nos ha generado aquí lo tenemos nos ha generado un web service que podría ser perfectamente consumido desde cualquier aplicación con arquitectura SOA también nos ha generado los XML etc. esta demo muestra con bastante claridad cómo de fácil y de rápido se puede realojar la lógica de negocio en la base de datos y hacerla posteriormente accesible desde una arquitectura externa bueno los siguientes lo siguiente que vamos a ver serían los módulos de modernización que se componen principalmente de tres de tres partes porque tenemos el lo que son los asistentes para migración tanto a Apex como a ADF y el el sistema automático de modernización de Oracle Forms el sistema de migración nos va a permitir coger cualquier aplicación en una versión antigua de Oracle Forms y nos va a permitir pasarlo a las últimas releases las versiones 10G y 11G y vamos a ver que el proceso es rápido y muy sencillo se consta simplemente de seis pasos primero de ellos que sería simplemente mirar los módulos y todo su código a los sistemas nuevos ajustar las ventanas ya que debido a cambios en la tecnología lo primero que las versiones antiguas de Oracle Forms como podrían ser las anteriores a 4.5 no están basadas en un entorno gráfico sino que están basadas en texto y también por ejemplo lo que provenga de la versión 6 también funciona con una resolución bastante limitada con lo cual también vamos a tener que cambiar tamaños de elementos vamos a tener que cambiar su ubicación tenemos también la utilidad de zoom la que como comentaba nos va a permitir modificar tamaños no es un zoom como el de una imagen claro es más bien modificar los tamaños y el posicionamiento de los elementos también se va a encargar de adaptar los eventos de ratón que en las versiones anteriores a 4.5 pues ni siquiera existían y finalmente hacer una compilación masiva de todos estos cambios y como norma general de una forma automática ya tendríamos pasado toda nuestra aplicación Oracle Forms a un código perfectamente compilable bajo Forms 10G u 11G luego está el asistente de ADF el Oracle Application Development Framework que nos va a permitir generar una serie de aplicaciones de ADF basándonos en el código PLSQL de los triggers y de todo el entorno de los formularios además el asistente se encarga de respetar perfectamente todas las relaciones e interdependencias entre los objetos se encargaría de cambiar las llamadas a las unidades de programa de los bases de datos a directamente esos web services que habíamos generado a través del asistente DAL y nos va a guiar además de una forma bastante clara y lógica durante todo el proceso también en el caso de que requiera un repaso de forma manual nos va a guardar además de forma muy detallada un log y un informe de todos los pasos que ha llevado a cabo y de cómo se corresponden los elementos creados en ADF con su equivalente digamos en Forms y bueno también tenemos otra asistente para migrar directamente nuestra aplicación Oracle Fonts a Apex que es Oracle Application Express que esta migración es prácticamente en su totalidad automatizada y de una forma muy fácil y que además nos va a generar un código muy limpio y muy bien organizado porque todos los artefactos de código que nos va a generar PitchCon son prácticamente idénticos a los que se obtendrían con una restritura manual con lo cual podemos imaginarnos que el mantenimiento subsiguiente de la aplicación va a ser muy sencillo bueno otras de las funciones que nos encontraríamos en este módulo sería la migración de código PLSQL ya que en el caso de versiones muy antiguas se puede haber bastantes unidades de programa que no sean funcionales en 10G y en 11G y la posibilidad de convertir los triggers del estilo V2 que eran los que se utilizaban en versiones anteriores a 4.5 y que no son actualmente compatibles con las versiones de esta forma podríamos completar todo el proceso de reingeniería que necesitaríamos y que se llamaba modernizar nuestra aplicación Oracle Forms es decir empezaríamos pasando un análisis a nuestra aplicación Oracle Forms para modificar todo lo que creyéramos conveniente detectaríamos todo el código muerto de la aplicación para eliminarlo y ganar en limpieza y en claridad lo mismo haríamos con la posibilidad de lógica redundante y con los asistentes de la lógica de negocio y del Data Access Lawyer nos va a permitir ya encaminar nuestra aplicación a una arquitectura SOA y posteriormente ya faltaría tomar la decisión es decir nos vamos a mantener en la última versión de Oracle Forms nos vamos a pasar a una arquitectura del tipo ADF o migrar incluso a una posible arquitectura del tipo Oracle Apex vamos a ver que además todo este proceso nos va a asegurar gracias a esta automatización del proceso vamos a poder estar seguros de que vamos a tener un código de claridad y vamos a tener una documentación bastante importante y bastante útil a lo largo de toda esta aplicación de hecho vamos a ver un vídeo explicativo de cómo sería todo este proceso de modernización de la aplicación de Oracle Forms a las últimas versiones a la hora de pensar en modernizar nuestra aplicación de Oracle Forms a 10G u 11G los problemas principales los principales retos a los que nos vamos a enfrentar serían funciones obsoletas que ya no son soportadas por el estilo web las funciones que han cambiado su signatura o su funcionamiento funciones específicas de cada una de las plataformas o funciones que afectan seriamente al rendimiento de la aplicación con PitchCon vamos a poder gestionar todos estos pasos y los vamos a poder guardar en estas templates que comentábamos que además pueden a su vez ser agrupadas en proyectos y todas las tareas más complejas se pueden llevar de una forma automatizada y secuencial aparte de que tenemos más de 200 templates predefinidas en PitchCon precisamente pensadas para este proceso de modernización luego posteriormente al análisis y a toda la definición del proceso de migración la aplicación Forms va a ser digamos que pasada filtrada por todas estas templates que van a realizar todas las tareas de implementación con las funcionalidades de Replace Code de modificar propiedades etcétera y como resultado vamos a tener una actualización casi 100% automatizada y personalizada a las necesidades del cliente y del proyecto que además va a poder ser modificado y repetido tantas veces como pueda ser necesario aquí vemos por ejemplo un resumen de los el total de elementos de una aplicación o la que formos que pueden ser migradas de un plumazo y durante un proceso bastante más rápido de lo que seguramente se pueden imaginar aparte siempre existen algunos asuntos específicos como podría ser por ejemplo el tema de Oracle Graphics que al no ser compatible con los formularios web requeriría una serie de pasos manuales pero no supondría un problema demasiado grave bueno ya solo nos queda ver los dos últimos módulos de PitchCon que sería el que comentábamos antes del multilanguage que es un sistema que nos va a permitir hacer cambios de forma dinámica en tiempo de ejecución en nuestra aplicación como sabemos de forma predefinida en Oracle si queremos cambiar el idioma de nuestra aplicación tendremos que cerrar la aplicación y volver a abrirla con nuestro nuevo idioma sin embargo con este sistema vamos a poder generar una serie de tablas en la base de datos donde utilizando un sistema de etiquetas vamos a poder sustituir de forma rápida y sencilla todos los textos de nuestra aplicación tanto botones prompts etc. además esta herramienta va a facilitar mucho el trabajo de los traductores porque es una herramienta con un uso bastante fácil y que les va a permitir generar sus propios diccionarios y tenemos a poder importar y exportar las traducciones bien de páginas web que se encargan de ello bien de terceros y otra de las novedades es que soporta caracteres multibytes como podría ser por ejemplo el del chip no nada más nos va a detectar cualquier cualquier o sea nos va a permitir manejar cualquier string que haya a lo largo de la aplicación que podemos encontrar dentro del código dentro de las unidades de programa en los formularios en sentencias etc. y por último vamos a hablar del control de versiones del subcontrol que ofrece Pitchcon que está integrado con la aplicación pero además se puede utilizar de forma completamente independiente y que está diseñado específicamente para ser utilizado con aplicaciones de base de datos o de Oracle Fonds va a permitir además de una forma muy eficiente pues gestionar las versiones y evitar pues esos pequeños e inoportunos accidentes que a veces se pueden producir a lo largo del desarrollo nos va a permitir gestionar todos los fuentes del proyecto aprovechando el sistema de repositorio de Pitchcon podemos guardar versionar y documentar todos los ficheros que componen el proyecto y también incluso los ficheros de texto plano como son los scripts de base de datos y además vamos a ver que tiene un manejo muy sencillo intuitivo con lo cual no requiere de formación de ningún tipo y además se puede se puede utilizar de una forma muy sencilla es decir no vamos a tener que pasarnos como en otras herramientas al uso horas y horas administrando nuestro proyecto además nos va a permitir también establecer un sistema de permisos para los usuarios y nos va a generar de forma totalmente automática una serie de informes y un historial de cada uno de los componentes que está cargado en el repositorio y de todas las modificaciones que han sido llevadas a cabo y bueno pues por último lo único que me gustaría es recordarles unos ejemplos de clientes que han decidido trabajar con nosotros con esta herramienta PitchCon y que se podrían decir claramente que son casos de éxito uno de ellos es esta mall que es una una compañía de logística marítima que opera en todo el mundo y que tenía dos aplicaciones que en un total de 750 formularios y querían migrarlo de la versión 6 a la versión 10 y como vemos el la previsión que ellos hicieron era era de 30 años persona y con solo utilizando la herramienta PitchCon la migración solamente les llevó apenas 10 días con lo cual podemos hacernos una idea del ahorro que supuso la utilización de la herramienta también tenemos una empresa papelera que se llama Mondi que también tenía una aplicación en Form 6i con 800 formularios y un montón de programas separados en dos instancias de bases de datos que necesitaban actualizar también una serie de campos que eran los más importantes de la aplicación en este caso el el número de el orden number el número de serie el número de ID digamos de los de los pedidos y vemos que efectivamente ellos habían calculado un coste inicial de unas 300 días para hacer todo este cambio y que gracias a PitchCon solamente necesitaron 20 días de trabajo para llevar a cabo toda esta adaptación otra empresa que adquirió PitchCon fue Agrarmark Austria es una empresa del sector agrario del centro de Europa que también tenía que emigrar desde Form 6 CS ni siquiera la versión web con 250 formularios y además modificar la resolución porque como decía anteriormente pues los tiempos que corren pues es un poco absurdo trabajar con una aplicación 800 x 600 normalmente ya las aplicaciones tienen unas funcionalidades que ni siquiera caben en esa ventana sería casi como trabajar directamente en la pantalla de un smartphone con una aplicación Forms como vemos también efectivamente el esfuerzo manual que ellos tenían estimado era de 200 días y finalmente consiguieron realizar todos estos cambios utilizando PitchCon en tan solo dos días otra empresa que es conocida por ser una empresa de servicios multimedia y de retransmisión de deportes también efectivamente tenía tres aplicaciones con más de 1700 formularios y querían migrar su aplicación en 6i en un principio intentaron migrar manualmente a .NET y decidieron dejarlo por imposible dado el volumen de la aplicación y estimaron una migración manual de Oracle Forms a la versión 10G en unos 5,2 personas año en el momento en el que adquirieron PitchCon y volvieron a recalcular el proyecto tan solo necesitaron 15 días para llevar a cabo esta tarea Calquimma es el principal banco de Turquía está muy muy integrado además con el gobierno y también tenía una aplicación con 2500 formularios y más de 1000 reports de la versión Forms 3 es decir todavía basada en texto no tenía ni siquiera ni siquiera se podía manejar con el ratón intentaron migrar manualmente a la aplicación pero eso fue totalmente imposible estábamos hablando de que si partimos de la versión 3 de Oracle Forms apenas el 10% del código va a poder ser utilizado posteriormente o sea tiene que ser más del 90% de la de la aplicación tiene que ser sustituido porque los comandos no se pueden utilizar intentaron migrarlo manualmente y evidentemente no pudieron terminar la tarea hasta que se decidieron por PitchCon y terminaron completando todas las tareas en tan solo 10 días y aquí tenemos un ejemplo también muy muy completo esta esta compañía americana de servicios sanitarios tenía una aplicación en Oracle Forms 6i y su intención era emigrar a JDeveloper y tenía un par de retos bastante curiosos porque la aplicación tenía un interfaz de usuario muy complejo en el cual teníamos páginas pantallas con pestañas muy complicadas y bloques maestro detalle con hasta 3 niveles de detalle con lo cual una migración manual sería una cosa casi imposible aparte de que tenía otros tipos de inconvenientes utilizando la herramienta de PitchCon fueron capaces de emigrar a la vez 6 aplicaciones en un tiempo de poco más de 6 meses y por último la última referencia que me gustaría destacar es la del servicio de operación en los comandos de operaciones especiales de Estados Unidos ya que querían también migrar de Forms 10G a JDeveloper y tenían el comentario que no podían tener nuestra asistencia digamos porque necesitaban que la migración fuera interna debido a que la aplicación es clasificada estamos hablando de los más altos niveles de seguridad del gobierno de Estados Unidos y además querían proteger toda la lógica de negocio que tenían actualmente bebida dentro de su aplicación Forms finalmente se decidieron por todo el sistema de reingeniería de PitchCon y actualmente se encuentran en proceso y bueno por mi parte eso es todo en esta en esta presentación de PitchCon espero que les haya que les haya resultado interesante y bueno me gustaría destacar que estamos aquí para resolver todas sus dudas estaríamos encantados de recibir su feedback y en el caso de que necesitaran o quisieran solicitar una demo presencial conocer la aplicación o un estudio personalizado suele tener que ponerse en contacto con nosotros y bueno les dejo de nuevo con mi compañero Manuel Delgado Muchas gracias a ti Alberto bueno pues gracias también a todos los que os habéis ido incorporando a lo largo de la exposición de Alberto para quienes no estuvisteis justo al principio simplemente os recuerdo que podéis utilizar el panel questions para hacernos llegar preguntas que ahora mismo tanto Alberto como Raúl desde la oficina de Barcelona pues contestarán ya tenemos unas poquitas preguntas aquí clasificadas así que vamos a empezar por bueno mira una que puedo contestar yo directamente que nos la hace llegar Roberto y que acaba de entrar en este mismo instante y nos pregunta si hay alguna demo descargable de la aplicación bueno a ver que a mi me conste no hay ninguna demo descargable pero si tenemos demos disponibles en CD Roberto así que lo que podemos hacer es si te pones en contacto con nosotros y nos haces llegar los los tus datos de contacto completos pues te podemos hacer llegar pues más información sobre el asunto y una demo y bueno pues podemos ver como os podemos ayudar además de eso veo por aquí que Antonio nos pregunta bueno pues por resumir la pregunta es de que forma se licencia la herramienta PitchCon que hemos visto así que bueno ahora como tengo que abrirle los micrófonos tanto a Alberto como a Raúl puede que haya ocasiones en las que no nos oigáis y tal disculpad vale pero vamos a intentar hacerlo lo mejor lo más fluidamente posible como os digo la pregunta es Alberto Raúl el modo de licenciamiento de PitchCon bueno pues el sistema de el sistema de licencias con el que funciona PitchCon se basa pues en en esta estructura modular que tiene porque podríamos podríamos seleccionar los módulos en los que estuviéramos interesados y aparte de ello la licencia va por el número de FMVs que van a ser cargados en el repositorio y por número de usuarios es decir en función del número de usuarios que queramos tener simultáneos de la herramienta de PitchCon y del número de formularios que queramos cargar en ella pues se habilitaría un número determinado de licencias no sé Raúl si por tu parte quieres añadir algo desde allí que es que bueno como ha comentado Alberto hay diferentes tipos de licencias está claro que hay una que es la completa que incluye todos los módulos luego hay una para aquellos clientes que quieran centrarse en seguir conforme seguir trabajando o sea manteniéndolo haciendo evolutivos aplicando el tema del de 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 este es otro tipo de licenciamiento que incluye otros módulos y ahí está el el de análisis que este yo creo que es muy interesante para empezar con la herramienta Pitch que hay que tener dependencias y sobre todo el módulo que busca y retrasar código este yo creo que es uno de los primeros así testear en la herramienta y que bueno daría una idea de la potencia de los módulos entonces también añadir que el tema de licencias como ha dicho el Alberto depende del número de fondos y y que hay un rango de precios bueno siempre estamos hablando que hay que sumarle los fondos a este precio que daré pero vamos desde los desde los 8000 euros hasta el máximo y a esto hay que sumarle los fondos muy bien Raúl muchas gracias creo que con eso queda muy claro lo que desde luego es evidente es que la aplicación PitchCon es muy como decirlo es tremendamente económica sobre todo si lo comparamos con el esfuerzo necesario para conseguir el mismo resultado por otras vías digamos por una vía tradicional por una vía manual por tanto bueno pues el el coste de licencia desde luego es tremendamente asequible como acaba de mencionar Raúl por debajo de los 50.000 euros aunque a eso hay que sumarle obviamente el extra en función del número de fondos etcétera y bueno creo que es una cosita muy pequeña y obviamente también pues los servicios que pueda llevar aparejado todo el todo este el proceso de migración o de modernización si os parece vamos a pasar a la siguiente pregunta nos preguntan también con respecto al módulo de application analysis que hemos visto si se puede imprimir un report o similar nos dice con las dependencias bueno pues pues vamos a ver si quieres podemos incluso hacer una una pequeña demostración de cómo funcionaría este sistema vamos a ver el sistema que hemos visto de application dependencies nos va a permitir efectivamente ver todas las dependencias de un cierto objeto por ejemplo bueno la aplicación que tengo cargada es la aplicación de ejemplo que funciona con el usuario Scott de forms entonces vamos a hacer por ejemplo vamos a coger el formulario de departamento y calcular dependencias y automáticamente nos va a abrir estos dos árboles donde vamos a ver por arriba todas las dependencias directas de este formulario en este caso vemos por ejemplo que aquí hay otro formulario que en función de un trigger llama a este formulario y abajo vamos a ver todos los objetos de los que depende este formulario es decir todas las variables globales que utiliza todos los buildings a los que hace alguna llamada todos los módulos las tablas etcétera entonces si nosotros quisiéramos si nosotros quisiéramos obtener todo esto en un en un informe en una vamos a ver aquí sería tan sencillo como seleccionar el informe que queremos obtener bien el de las dependencias por arriba o el de las dependencias por debajo imprimir resultados y normalmente PitchCon nos va a sacar primero lo que es el árbol donde vamos a poder pues además tenemos otras opciones como ver el código las propiedades etcétera y si esto quisiéramos imprimirlo nos va a permitir generar un informe además nos va a permitir sacarlo en varios formatos podemos sacarlo en texto plano en XML en HTML por si quisiéramos incluso exportarlo a otra aplicación y nos puede generar incluso un report de PDF como ya he dicho esta aplicación funciona en Oracle Fonts 11G o sea que evidentemente todo esto funciona sobre un servidor weblogic y nos va a generar un informe en PDF a través de un report como el de cualquier aplicación aquí vemos el árbol de dependencias en este caso es un poco escueto podríamos quizás repetir la operación con el otro que es más que es más completo y veríamos como nos genera todo el árbol tiene sus tiene sus iconos para cada tipo de objeto nos va nos va a informar de toda la jerarquía de dependencias que hay alrededor de este objeto que estamos analizando en este momento muy bien Alberto muchas gracias pensaba que te ibas a limitar a decir sí sí se puede pero magnífica la demostración de que efectivamente se puede a ver tenemos otra Manuel perdona Raúl sí disculpa incórporate me gustaría añadir aquí un tema más que es que esto cuando lo vemos es muy jerárquico las dependencias y comentar que PIT es una agenda que está que buzonan si siguen si hay nuevas versiones PIT ya hace 12 años que está en el mercado y vamos ya por la versión 8.4 y algo entonces comentar que PIT me gusta que está trabajando en este report pues sea más clásico que salga para que nos hagamos una idea saldría si estamos analizando un formulario pues saldría que lo llaman un menú saldría una pues el típico diagrama este jerárquico con sus relaciones pues el menú llama al form el form tiene data blocks y los datos los llaman a tríguez de una manera más gráfica no tan no tan jerárquico con forma de adver os lo comento esto magnífico muy bien sí desde luego no es exactamente el informe más bonito muy útil desde luego que sí pero no el más bonito bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos la hace llegar Albert y nos pregunta si Apex viene con un motor de migración de forms no perdón no nos lo pregunta lo afirma obviamente Apex viene con un motor de migración de forms y si podemos si conocemos las diferencias básicas entre ese motor de migración y la solución que estamos mostrando no sé Raúl si puedes añadir algo ahí si a ver la verdad no conozco este motor de migración de Apex pero si que conozco el de Pitch y con Pitch lo que ganamos además de que me imagino que hacen parecido Pitch no se está inventando nada está claro que cargar los forms analizar los forms y desgranarlos ya hay versiones de Oracle que ya nos dio un API para poder desgranar los formularios y le ha dado una vuelta más y ha creado un producto que ha incorporado esta API de Oracle entiendo esto lo debería consultar yo también que Pitch se está basando en ese motor de migración de Apex pero la diferencia es que Pitch nos complementa esa migración con el análisis de dependencias y si esa migración está haciendo esta acción también nos permitiría buscar el código y reemplazarlo de manera más rápida Muy bien también nos preguntan ¿esta herramienta tiene alguna utilidad para tratar el código Proce? Sí conozco yo también a esta a ver utilidad sería Pitch permite seguir una trazabilidad de donde se utiliza cualquier objeto entendiendo por objeto desde una columna de base de datos tabla trigger etc lo que sí que permite es decir donde se está utilizando dentro de ese código Proce es igual que sea Proce o Haga cualquier apilada de Haga es texto y lo que hace Pitch es buscar esos objetos dentro de esos textos incluido el Proce lo que sí permite hacer otra vez lo mismo con el módulo de buscar y reemplazar es un módulo y hacer esa migración o ese tratamiento de una manera más cómoda pero no tiene una funcionalidad o unas plantillas para tratar el código Proce o Haga es esto a partir de las anáxicas de dependencias y buscar y reemplazar nos facilita el trabajo de adaptar ese código o hacer sus elecciones Muy bien Raúl muchas gracias a ver creo que la siguiente pregunta por ir un poquito en orden sería disculpadme bueno voy a coger esta que tengo aquí de Manuel que nos hace llegar la pregunta dice el cambio de la lógica de negocio hacia entiendo que dice hacia el servidor web ¿podemos estar sobrecargando el gestor? ¿existe la posibilidad de llevarlos a servidores tipo WebLogic o Apache con Tomcat? No entiendo bien la pregunta ¿es la migración de? ¿puedes volver a repetir Manuel? Perdón que me he liado con los micrófonos lo que indica Manuel lo que nos pregunta es dice ¿el cambio de la lógica de negocio hacia el servidor web? ¿puede eso estar sobrecargando el gestor? ¿existe la posibilidad de llevarlos a servidores tipo WebLogic o Apache Tomcat? Bueno todo lo contrario no es migración hacia el servidor web lo que hace Pitch es cuando tenemos Forms todos sabemos que utilizamos hacemos PLSQL dentro de o de los triggers o una mejor práctica dentro de las PID hay que negocio que puede migrar hacia base de datos que es justo lo que hace Pitch detecta este PLSQL que tenemos en el form y lo pasa a base de datos pero no es lo contrario no es de base de datos al servidor Disculpame Raúl Manuel nos aclara yo me estaba convirtiendo al ver WS el servidor web se refiere a web services si pasamos las funciones y procedimientos a SOA a web services por tanto podemos estar con ello sobrecargando el gestor creo que se refería a eso ahora entiendo la pregunta el tema de sobrecarga ahora las bases de datos sobre todo la 11G desde la 9 10G 11G Oracle ha perfeccionado muchísimo el tema de la base de datos y la sobrecarga antes para aplicar funciones de Java tenías tú que migrar que introducir esas caras de Java dentro de la base de datos ahora ya la 9 la 10 y la 11 ya está muy bien integrado con Java con Wordpress y la gestión de estos procesos que se llaman con cargas en memoria sí que existe la sobrecarga pero ahora se ha puesto las pilas ya llevamos unas cuantas versiones que se ha puesto todas las pilas en este sentido y ahora ya está o sea funciona bastante mejor que hace unos años ¿verdad? imagino que yo hace muchos años trabajaba con la versión 8i y la 9i la empecé a ver o sea hablo de programador ¿eh? o sea estando en proyectos de implementación y si se ve en la base de datos sobrecargarían pero también hay que decir que si es un proceso o lógica que trata datos si estos datos se tratan en la base de datos son más óptimos que si están en un servidor de aplicaciones va a la base de datos procesa datos y viajan los datos no sé si me estoy explicando es más fácil que la base de datos procese en ella misma los datos que tiene y luego de la respuesta que no que viajen esos datos de servidor de aplicaciones a la base de datos no sé si me he explicado yo creo que sí Raúl y en cualquier caso bueno pues tendríamos la posibilidad de ampliarle la duda a Manuel en cualquier momento así que no hay mayor problema a ver tenemos un par de preguntas con respecto a la versión 6i por una parte nos preguntaba no recuerdo ahora mismo quién disculpad que no estoy encontrando la pregunta ¿qué porcentaje de código 6i era posible migrar de forma automatizada a la versión más reciente ese porcentaje de forma automatizada que es posible afrontar y por otra parte Amaya también nos pregunta dice si tenemos font 6i pero versión de la base de datos 10g ¿qué más licencias de Oracle nos hace falta para compatibilizarlo con PitchCon? Bueno con 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 respecto al tema de la migración desde desde 6i yo creo que el proceso de migración podríamos decir que en torno a un 80 o un 90% del proceso estaría automatizado evidentemente no se puede nunca afirmar que es el 100% porque siempre podemos encontrarnos alguna dificultad o algún código también hay problemas con 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 literales etcétera entonces siempre 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 hay que tener en cuenta que puede haber puede haber ciertas tareas que tengan que ser llevadas de forma de forma automática y y bueno con respecto a la otra pregunta yo creo que la única lo que habría que adquirir sería la licencia de de la versión de Forms a la que quisiéramos llegar porque podríamos trabajar con la versión de la base de datos 10G y sin embargo tener utilizar el Oracle Fusion Middleware 11G que además si no me equivoco la licencia del Forms 11G creo que ya lleva implícita la licencia de WebLogic sí creo que lleva una licencia de WebLogic pero cuidado de uso limitado exacto eso es pero la pregunta es si se tiene que pagar algún tipo de licencia para utilizar Pitch aparte del precio que hemos dicho antes del licenciamiento no realmente no era esa la pregunta pero tampoco pasaría nada por contestarla de acuerdo a ver como ha comentado Alberto durante la exposición el Pitch es 100% se puede instalar si ya tenemos un cliente que tiene licencias y tiene un Forms 6i Pitch se puede instalar sobre ese Forms 6i una vez que pagar en una aplicación más muy bien Raúl muchas gracias aunque creo que hemos tenido un problema y es que no se te ha oído muy bien no sé si vuestra conexión allí no está funcionando se te corta bastante la voz no tiene sentido quizás que ahora ya te conectes por el teléfono y esas cosas pero si puedes repetir simplemente la última frase que has dicho para que todos los asistentes la puedan oír sin problemas sí, sí repito he comentado que de cara a Pitch el licenciamiento bueno eso que hemos comentado hace un momento Pitch tiene un licenciamiento como producto pero claro que no hay que pagar licencias horarias para de un WebLogic o Forms ya se sobreentiende que estamos migrando una aplicación donde Forms o estamos trabajando con Forms y ya estamos pagando unas licencias horarias que Pitch se instala justo en esos servidores o en esa base no es un servidor nuevo ni no es un servidor que trabaja dentro del entorno de desarrollo del cliente muy bien también nos pregunta Manuel ¿qué estructura se recomienda para el equipo de trabajo que realiza el proceso de inmigración? Sí a ver la estructura como he comentado antes el licenciamiento incluye que puedas tener dos usuarios de Pitch de dos diez o más todo depende del volumen del equipo si ponemos un equipo o un producto que se esté manteniendo de Forms que haya evolutivos en un proyecto que haya evolutivos que hay un equipo de tres personas algún analista o algún arquitecto más avanzado ahí mi recomendación es pues tener o Pitch la licencia de dos usuarios y que haya un usuario experto que sea el que busque y reemplace código o el que migre pero no más allá de los otros pasos hay que ver que sean programadores avanzados que sepan bien bien qué es Forms y qué funciona en el design o lo que ahora se suele llamar un arquitecto de Forms Muy bien pues vamos a dar paso a la última pregunta que tenemos en la cola si queréis en cualquier caso recordad podéis seguir haciendo llegar preguntas y bueno pues mientras haya seguiremos contestándolas recordad también solamente para los que quedáis conectados ahora que todo esto lo estamos grabando y que publicaremos el vídeo pues a lo largo de los próximos días en nuestra web vamos con esta siguiente pregunta que es la de Albert que nos pregunta dice para migrar Forms Reports y nos da unas cifras dice de 100 fonts 50 repos con 10 usuarios concurrentes nos pide una recomendación mejor Apex o ADF Java Raúl puedes decir algo al respecto bueno este si contesto yo este es el gran dilema ¿hacia qué tecnología vamos? pues la antironia para yo Apex siempre es muy potente conozco Apex muy bien pero Apex está más orientado a pequeñas aplicaciones de departamento yo siempre digo para mí que es la sustitución de las aplicaciones que habíamos con un Apex pues ahora las hacemos en horario con que las hacemos las hacemos con Apex vale entonces para mí lo natural sería si queremos cambiar de Font y evolucionar hacia otra tecnología por la siguiente yo siempre esto por la DTF muy bien sí desde luego como apuesta de futuro parece que tiene más sentido ir por la vía de ADF Java que no de Apex incluso aunque parezca que las necesidades actuales no piden ir a más pero ya sabemos que al final lo que estamos haciendo es hipotecarnos con cosas que quizás no vayan a crecer con la flexibilidad adecuada bueno por el momento parece que no tenemos ninguna pregunta más en la cola espero no haberme saltado ninguna creo que he ido por todas ellas en cualquier caso recordad cualquier pregunta que podáis tener podéis poneros en contacto con nosotros en nuestra web atsistemas.com podéis escribir a la dirección marketing arroba atsistemas.com estamos también en twitter en facebook en ambos sitios somos atsistemas por tanto es muy fácil localizarnos recordad también lo que os decía hace un segundo publicaremos el vídeo dentro de bueno lo antes posible pero no siempre es inmediato así que bueno pues en los próximos días confío yo que desde luego para el lunes ya esté subido en nuestra web os enviaremos también un mensajito para recordaros para indicaros que ya lo hemos subido así que estaremos en contacto y bueno pues cualquier duda que podáis tener sobre cómo volver a darle vida a vuestras aplicaciones fonts y reports pues en atsistemas estaremos encantados de resolverosla una vez más muchas gracias a todos por estar ahí muchas gracias a Alberto y a Raúl por su exposición y sus aclaraciones de dudas y poco más que decir eso muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar gracias